De todas formas, ustedes saben que yo siempre grabo las reuniones para poder mostrar a los que no estaban. Bueno. Esta es nuestra clase de hoy. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Bueno. Esta es nuestra clase de hoy, esta es la parte teórica ahora, en técnicas para escuchar e interpretar audios en inglés. Bueno, aquí hay una pequeña introducción de la finalidad, ¿verdad?, de nuestro tema. Por ejemplo, nos dice ¿por qué no entiendes cuando hablan en inglés? Obviamente porque no es nuestro idioma, ¿verdad?, y no es nuestro idioma nativo y es un proceso bastante complejo, ¿verdad?, aprender un idioma, cualquier idioma, sea inglés, italiano, francés, etcétera, ¿verdad? Bueno, afortunadamente para nosotros, ¿verdad?, los paraguayos, ¿verdad?, que somos bilingües, Entonces, aprender un tercer idioma va a ser más fácil que una persona normal, que por ejemplo, que un argentino o que un uruguayo, ¿verdad?, por ejemplo. Bien, después, como les dije, es un proceso complejo, ¿verdad?, como todo proceso tiene fases y también esas fases requieren de ciertas habilidades, las cuales se desarrollan, ¿verdad?, durante ese proceso, y entonces estas son las fases de lectura, lectura, comunicación verbal, comprensión auditiva, ¿verdad?, y por supuesto saber las reglas gramaticales y vocabulario, ¿verdad?, como les dije, es todo un proceso, más abajo tenemos, nos dice consejos, ¿verdad?, para poder empezar a entrenar el oído, ¿verdad?, para poder escuchar y luego interpretar. Tenemos, en estos casos, ocho consejos. El primero, por ejemplo, nos dice, intégrate, trata de entablar conversaciones con personas nativas del idioma inglés, ¿verdad?, por las redes sociales, por ejemplo, ahora en este momento, ¿verdad?, es súper fácil encontrar personas que hablan otro idioma, ¿verdad?, por ahí podríamos empezar. Después tenemos dos, dice, haz el idioma inglés parte de tu vida, ¿verdad?, bueno, de hecho, que todo, o sea, tenemos muchas áreas que se desarrollan con esa lengua, ¿verdad?, por ejemplo, el área informática, ustedes mismos luego saben el área de diseño gráfico, ¿verdad?, en el área política, el área de entretenimiento, el área económico, ¿verdad?, bien. Después, el tercero, nos dice la industria cinematográfica, como le dije recién, el área de entretenimiento, por ejemplo, sabemos que hay películas, la mayoría son de Hollywood, ¿verdad?, donde todos hablan en inglés. Entonces, lo que nos pide acá, por ejemplo, es observar las películas, o sea, básicamente lo que yo le estoy diciendo es que ya es normal, es normal, no es más algo así que no sería, por ejemplo, parte de nosotros, ¿verdad?, es normal tener, escuchar, saber, observar palabras, frases, etc., ¿verdad?, que contengan ese idioma, este idioma en inglés, ¿verdad?, bueno, después nos habla también de familiarizarse con el uso real del lenguaje, ¿verdad?, eso sería más o menos, por ejemplo, saber ciertos modismos, ¿verdad?, por ejemplo, no es lo mismo una persona que habla inglés de Nueva York que una persona que habla inglés de Londres, que no tiene el mismo, primero no tiene el mismo acento, segundo no tiene el mismo modismo, los modismos son, por ejemplo, esas expresiones que tienen determinados idiomas, ¿verdad?, para darles un ejemplo, no es lo mismo el castellano nuestro, el paraguayo, que el castellano argentino, de repente hay otro modismo, por ejemplo, expresiones así nuestras que sabemos nosotros, ¿verdad?, y expresiones de ellos, eso sería el modismo, ¿verdad? Después, otro consejo que nos dice, escúchate a ti mismo, esto sería usando básicamente una grabadora, ¿verdad?, para escuchar un poco nuestra pronunciación, nuestra fluidez. Después, el número 6, por ejemplo, nos habla de practicar, ya que de una vez no es posible, ¿verdad?, nadie logra nada de una vez, entonces la práctica únicamente es lo que nos va a ayudar a mejorar. Después, el 7 nos habla de diferentes velocidades, podemos tanto adelantar como atrasar, incluso la velocidad de la pista donde estamos grabando, ¿verdad?, para escuchar. También podemos poner slow motion, ¿verdad?, más lento, ¿verdad? Después tenemos otro consejo que he editado, como yo les dije al comenzar la clase, ¿verdad?, les dije un proceso complejo, ¿verdad?, que básicamente es como si fuera que aprendamos, aprendamos, o sea, que volvamos a la escuela, ¿verdad?, y aprendamos a hablar. Es lo mismo, aprendemos todito de cero, ¿verdad? Por ejemplo, el dictado, nosotros, cuando éramos chicos, íbamos a la escuela, ¿verdad? Bueno, es lo mismo también así, cuando empezás, cuando uno empieza a hablar en otro idioma, ¿verdad? El dictado, por ejemplo, ayuda bastante a mejorar, por ejemplo, el listening, que sería el escucha, el entrenamiento del oído para poder interpretar. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que nos dice acá, son varios consejos, algunos porqués, finalidades, ¿verdad? Ahora vamos a pasar un poco a lo que es nuestra tarea. A ver un poco, acá está. Bien, tenemos entonces, nos dice, transcribe el video, dice. En este ejercicio se pone a prueba la capacidad auditiva del oyente, que como le dije es listening en inglés, ¿verdad? Acá tenemos cuatro técnicas que vamos a utilizar para hacer en estos ejercicios. Las técnicas son, dice, primera técnica es tomar nota, que se desarrolla en ejercicio 1. La segunda técnica es repetición, que se desarrolla en ejercicio 1 y 2. La tercera técnica es la transcripción, que es desarrollada ahora en ejercicio 1 y 2 otra vez. Y por último, la técnica de comparación, que se desarrolla simplemente en ejercicio 3. Acá vamos a pasar un poco a los ejercicios. Acá tenemos, nos dice, ve al link del video que es este, ¿verdad? Te entran acá y le dan play. Este está acá, también está en la plataforma. Si quieren ver otra vez ahí, pueden ver. Si no les abre desde el trabajo, está en la plataforma también. Bueno, nos vamos al video y le damos play, ¿verdad? Nos dice el ejercicio 1, escúchalo sin mirar al texto de subtítulo. O sea que nuestro video tiene subtítulos. Después nos dice, después nos dice, después nos dice, después nos dice, y repetimos otra vez, y vamos escuchando entonces. Entonces, a lo que hoy, a, i, a, but dice una parte, por ejemplo. Escuchamos que había sido si nos pasó ahí cuando nos ponemos, amostamos. a notamos, a notamos, a notamos, right? A notamos, right? Bueno, en todas las que tengamos ahí varias palabras anotadas, a notamos, right? ¿Dale? Entonces, después he escuchado de nuevo, el día de la transcripción del mundo. A notamos, estamos, vamos, en todas las descripciones, a frecución, a frecución a los que hacemos, vamos formando la relación, a una, a decir, a una, a un, a, a un, a, a decir, o le está formado, si como tú, también está mal. Por ejemplo, esa es la fracción seleccionada. Entonces, ¿ves? Y ahora, entonces, hay una opción que es la acción. A la acción seleccionada, no estás con los libros o seleccionada. Bueno, entonces, acá, ahí, vamos a ver a nuestro video, ¿verdad? Que tenemos acá. Y, pues, ya podemos ver. Ahora sí ya podemos ver. Entonces, en nuestro video, ¿perdón? Entonces, en nuestro video, ¿verdad? Y, como para, si pongan en el video, dice, Hello, how about you? Yo. Pero le va a servir bastante para que, más adelante, con otros ejercicios. esto ya ayuda a la base más que nada, de hecho utilizamos audio, ¿verdad? bueno, entonces ahora en otra tarea, en otra futura por parte del aprendizaje de un idioma en este caso bueno, quizás hasta acá no hay alguna preguntita que quieran hacer se ha entendido perfecto excelente, también responden los foros también el punto, ¿sí? vayan respondiendo, hay dos foros que sí o se tienen que responder, que se llama hello students, y trivia, ¿verdad? que son ustedes tienen que poner su opinión de lo que yo pongo ahí entonces, si es que no tienen dudas, vamos a finalizar esta reunión, ¿les parece? recién llego, creo que ya van a terminar pero podemos hacer después el link para poder ver de lo que estaban dando, creo que lo que están viendo es la tarea sí, ya justamente hablamos de la clase ahora terminamos con hablamos de la tarea también ya terminamos, ¿verdad? pero como dije al comienzo y digo en cada video yo siempre grabo y después siempre les voy a pasar a ustedes no se preocupen muchas gracias dale, gracias a ustedes chicos nos vemos no se preocupen bye 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 no se preocupen no se preocupen yo no se preocupen es yo no se preocupen no se preocupen así ative lo que estoy sin